Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos lo nuevo modelo de ciudad de la marca McLaren monta la nueva subvención de marca Monroe como dice que el título de la inteligencia llega a la amortiguación. Bueno como sabemos la entidad automotriz británica de coches deportivos anuncia un nuevo acuerdo de colaboración precisamente con esta marca y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno la historia de McLaren en la creación de coches de impresionantes prestaciones o sea la historia de McLaren en la creación de coches de impresionantes prestaciones se alinea con nuestro propio compromiso de seguir impulsando continuamente lo que está por venir en tecnología subvención. Estamos muy orgullosos emocionados de comenzar este nuevo capítulo de la exitosa colaboración de nuestras empresas eso quien habla a nosotros que Román Nolet quien es el vicepresidente de la marca Monroe palabras que pronunció luego de firmar un acuerdo de colaboración con la división de coches de ciudad de la marca McLaren y bueno no obstante la relación entre ambas entidades data del año mil once cuando su modelo el MP412C monta la amortiguación Kinect de la marca Kinetic quiere decir de la marca Monroe y bueno en estos recientes 12 años se produjo una evolución en los coches de turismo y en la tecnología por eso la marca Monroe desarrolló la tecnología Intelligent Suspension SBS A2 por la cual los cuatro amortiguadores con control electrónico a través de dos válvulas ajustan continuamente a las características de conducción en función del ángulo de giro del volante la velocidad del automóvil la aceleración y el movimiento de la carrocería entre otros y bueno la suspensión ya se monta los modelos de McLaren 540C 570GT 570S 600LT GT y su modelo híbrido en enchufable el Artura y bueno como sabemos la amortiguación Monroe no sé qué me pasó continuamos sí bueno la amortiguación Monroe Intelligent Suspension SBS A2 Kinetic supone una evolución de la de la común y corriente bueno como sabemos combina el control adaptativo la suspensión de la suspensión CBS A2 con un exclusivo hidráulico de control de balanceo en la carrocería y bueno precisamente por su mayor control y exclusividad está disponible también en coches que son más top como los modelos Elva 750S y el Speedtail Ultimate y bueno las tecnologías la tecnología de suspensión inteligente Monroe desempeñan un papel importante en nuestra capacidad para ofrecer una experiencia de conducción verdaderamente excelente nuestra larga asociación con Teneco ha contribuido a garantizar que sigamos siendo la referencia mundial en cuanto a precisión y rendimiento de la en conducción de supercoches bueno eso recalca Charles Sanderson quien es el jefe técnico de la marca McLaren Automotive y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao